La apuesta del Gobierno de Canarias Ha hablado de la apuesta del Gobierno de Canarias por mantener la calidad de su sistema educativo. Y es que esta no es una apuesta gratuita. Esta es una apuesta que tiene que ver también con la crisis y cómo abordar los retos que tenemos de futuro. Y digo esto porque la mejor fórmula, el mejor instrumento para avanzar o el mejor antídoto contra la crisis es precisamente la formación y la educación. España en general y Canarias en particular fruto de unos niveles de desarrollo exagerados que han tenido lugar especialmente desde la mitad de los años 90 al comienzo de la gran crisis, al año 2007 y en el que parecía que todo tenía que girar en torno a sectores o a un sector de recursos, de dinero, de salario fácil sin aplicar algunos valores que habían sido santo y seña de nuestro pasado. Me refiero concretamente al sector de la construcción que fue un sector positivo desde el punto de vista de la actividad económica que generó, que concentró en una década, pero perverso desde el punto de vista del lastre que ha significado de unos crecimientos espectaculares, desmesurados de la población tanto en la península como en Canarias y que cuando se ha parado ese sector, el sector de la construcción ha dejado en evidencia que la actividad económica que se genera de una forma sostenible es inferior al número de personas que en estos movimientos viven sobre un territorio y eso es un lastre. Pero la otra lectura es quién está combatiendo mejor la crisis, quién tiene más oportunidades, quién tiene más posibilidades de salir adelante y tiene más posibilidades, tiene más oportunidades, hay mayor espacio para remontar la situación en aquellas personas que están formadas, que están preparadas.